Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero vengo al lío, sí Mami, tú eres una champion, rampa, pa-pam-pam Con un booty fuera de lugar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bates como la vena de abuela Hay muchas mujeres, pero tú ganas por tela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te vas mañana Cuando lo mueves, todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te vas mañana Cuando lo mueves, todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Oh, I make it hot, your body on top Kiss me up, wanna lip-lock-lock Party won't stop, and it's four o'clock Ice that watch, I can get you one Yeah, tell your best friend she get one Girls wanna have fun, I'm who they run through Move, move, your body know you want to One, two, baby, I want you One, two, baby, I want you to Me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Pide lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras Que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera Ya le mueves la cadera como lo hace a Selena Tú no tienes ataduras, vamos a romper la cadena Nos vemos en el próximo álado Dance A Sábado A Sábado En Us Avec Cl nostro Gracias.